¿Cómo era que te llamabas? Ay, pues tenemos de conocerlo, sí Oiga Desde chiquitico, vean cómo se pegaba él Se pegaba, se pegaba No, no, era cómo se pegaba el tibre en la casa Pero no era tortero, ¿ah? ¿Ah? No era tortero No, no, no Porque acababa de despedazar el micrófono Acababa de despedazar el micrófono Sí, sí, sí Ahora es empresario y todo, ¿ah? Ahora es empresario, cantante Ah, sí, sí, cantante Ah, nos vamos con el amigo Vamos con el tema El siglo del señor Diego Fernaniel Que nos canta, que nos bote nuestro amigo Queridísimo, negrazo Un beso, nos canta Mentiras, no nos canta Me dijo, te quiero Y yo le creí Le entregué mi alma Y no presentí Que un día sería Sin adiós decir Y me dejaría Amándola así Me dijo, te amo Me dijo mentiras Mentiras bonitas Y yo le creí Me dijo, te amo Me dijo mentiras Mentiras bonitas Y yo le creí Le entregué mi alma Entiendo de la vida Y yo le presentí Le noi sentí Y yo le creí Que un día sería Sin adiós de sí Y me dejaría Y yo le creí, me dijo te amo, me dijo mentiras, mentiras bonitas, y yo le creí. Me dijo te amo, me dijo mentiras, mentiras bonitas, y yo, y yo le rendí.